La cuaqui en ese tiempo estaba gordita cuando tenía como 12 años y era en los tiempos, así como la Udali se miraba más o menos ajá, así se miraba porque no estaba tan gordita tampoco como está hoy entonces como nosotros nos poníamos a hacer ejercicio la bichita empezó a llegar a hacer ejercicio y como hacíamos en vivo en cocinando ella dijo y prometió en el cocinando que iba a bajar de peso como 20 libras, no me acuerdo cuántas entonces hice un trato yo con la Nayeli, con la Bessi porque también ellas querían bajar de peso en esos días porque la Bessi había engordado bastante, bastante la Nayeli como siempre va entonces hice un trato con las tres que la que comiera algo que no se podía comer ni azúcar ni grasa sino que son los vegetales la que comiera algo tenía que pagar 50 dólares eran cincuenta eran cincuenta eran cincuenta porque ellas dos le daban cincuenta cada una a ellas cien por todo vaya eran cincuenta dólares cada vez que comiera eran cincuenta no eran cincuenta porque yo otra vez pago cien eran cincuenta cien eran cincuenta ah pues imagínense cien dólares y yo también iba en la colada si yo comía algo que llevara azúcar o grasa yo tenía que pagar cien dólares también imagínense entonces la Quacky también se metió en eso y entonces parece que yo le dije a la Quacky mira hagamos una cosa le dije yo como para que para que para que ganes algo vos si esas dos bichas hacen algo de comer algo mejor que te lo den a ojo el dinero entonces hicimos ese trato de que las bichas estas tenían que darle a la Quacky cada vez comieran y no crees no me vas a creer estas dos bichas eran tan más que por comerse una pieza de pollo pagaban cien dólares por comérsela cien dólares ajá yo pagué una vez cuando fuimos al cine no importa si fue una vez a ustedes quiero ajá imagínense por comerla ayer por comerse la paloma cien dólares por comerse una pieza de pollo cien dólares a la Quacky entonces ese negocio era redondo para la Quacky entonces no es que eso no era cuestión de tonta o no ya tenía bastante estar ahí lo que pasa es que era tanta la desesperación por bajar porque estaba gorda no diga nada a la Bessy vaya entonces a todo esto cuando la Bessy digo cuando la Quacky había recolectado el dinero y el último día del en vivo no era faltaban todavía unos días yo le pregunté que va a hacer con ese dinero que ha ganado y ella me dijo lo voy a ahorrar para hacer una casa entonces la gente se conmovió y empezó a decir si la Quacky llega a la meta yo le mando para la casa si la Quacky si la Quacky llega a la meta yo mando para la casa entonces cuando el último día del de la meta la bichita llegó a la meta camarada y es que estamos hablando de ella nuestro cumpleaños y entonces que cree la gente por Super Chat por Cell por 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 van a hacer una recolecta loca para la casa de la Quacky se recolectaron como 4.800 dólares para la casa de ella y resultado final ahora Chepe se la ha quitado él se adueñó de la casa y él vive en la casa y sabe que es lo peor le vamos a decir cocinando pero vamos a decir ya que estamos hablando del tema la Quacky aquel día llegó también llegó aquel día a hacer ejercicio de la Quacky y le digo yo cómo te vas con la casa le digo no me dijo el seco ya ni me deja entrar me dijo no te creo le dije yo y ajá le dije yo si me como llega la mujer que le pegan me dijo ajá si ajá y le dije yo y mira todo está bien con tu casa le dije yo así como mira pues todo está bien con tu casa así como se entregó no me dijo la chapa del baño me dijo Chepe me la ha arruinado y tengo 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 como seis meses de estarle diciendo que me la arregle que me la arregle y que te dice le digo nada me dice solo mañana te la arreglo y seis meses la bichita sin arreglar la chapa imagínense y que más fue que dijo que le había arruinado y que no le quiero arreglar pero eran dos cosas yo si todavía todavía yo 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 no escuché me dijo mi mami fue la que escuchó y salió a calmarlo dijo y no pues según vos no es que él es pajero yo no soy pajero chico y chico y chicas chico y chicas chico y chicas aliste su zapatito porque vamos a recoger la comida para repartirla y vamos here no tenés dejar no mirar me dijo ero imagínense hasta aquí vaya講 yo no te thought hasta la kami y claro en la cocina este hay que preguntar dónde hay agua para lavarnos hay un chorrito por acá hola americana como ha cambiado las pilas la americana gracias cuidado gracias gracias e de qué así porque este lodo no estuviera así si se nos cae no hay por qué se nos caiga no hay por qué se nos caiga a dónde por aquí o por aquí arriba no está la pasada más seca pues no aquí está bien también tampoco hay ni lodo aquí está aquí está más seco está más ancho no puede chocar uno con otro porque no nos dijeron hubiéramos traído rapidito no hay que ir a traer bandeja para tocar rapidito una sí por la ayuda no no va a poder no va a poder así para empezar las que pueden traer pero que es que el 10 lo más que van a traer tan pesadas de esa no sé porque lo más que pueden llevar con dos hay que buscar un chorro para mí bueno si le tomó no puede votar así sin hacer nada agua para la no prequías ya tienen en la bandera hasta chorro y chas con suerte no tiene aquí veja qué opción y le iba a preguntar a huesos y van a ocupar bandeja y nosotros teniendo montonados por eso dije que íbamos en mente no vamos a estar sin hacer nada no porque está apenas porque estamos parados no es que ya moviéndose si hace luego las manos muévase más pero yo le voy a que grandes voy a jandome bueno le prefiero botar la cámara y no un plato de comida y no lo que es sólo a mí se me ocurre querer venir bonita ahora hoy es hoy se me arrepiento porque de haber venido así qué onda qué pasó cuando me hablaron no no con la diosa no que estoy diciendo yo de que ahora que yo quería venir bien y arreglada me arrepiento porque imagínese en estos momentos aquí no se puede por esta pavosada ya me voy a cambiar ya me voy a cambiar ya me voy igual no sé no 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 es que están llenando la última pero ya y ahorita me voy a cambiar ah pues terminenlo usted terminenlo si pero y no este es el último pues no o sea el último de ahorita pues por la comida ya van 12 minutos por eso pregunto ah pues reportamos ajá ok vaya adiós diablo no me despiendo así a ver iba a creer o sea te estoy diciendo adiós porque ya casi nos vamos del video adiós tienen caballo no te había dado cuenta no lo había visto bueno entonces regresamos después de repartir la comida adiós adiós hola tía yane salud salud salud